Nada me importa, cuando me besas, de todo me olvido, cuando me miro, tus lindos ojos, es urna divina. Si tu supieras, cuando te tengo, entre mis brazos, mucho disfruto, de tus caricias, y tus encantos. Nada me importa, lo que me digas, si yo te quiero, si yo te adoro. Por eso grito, a todo el mundo, que tu eres mi preso. Si tu supieras, cuando te tengo, entre mis brazos, mucho disfruto, de tus caricias, y tus encantos. Nada me importa, lo que me digas, si yo te quiero, si yo te adoro. Por eso grito, a todo el mundo, que tu eres mi preso. Gracias. Gracias.